El país con mayores reservas de petróleo del mundo, Venezuela, no agilizó los trámites necesarios para que su selección de bodyboard llegara a Iquique en las mejores condiciones para competir en el campeonato mundial de esta disciplina. Y pues este año ha sido sumamente complicado para el surf y muchas otras federaciones conseguir recursos y conseguir divisas preferenciales para poder asistir a los distintos eventos mundiales, tan es así que este año por primera vez en aproximadamente, me atrevería a decir unos 10 o 15 años, dejamos de asistir a un evento mundial, el pasado mundial Open en Perú. El director técnico de la selección venezolana explicó cómo fue el proceso que tuvieron que realizar para estar en el campeonato. Actualmente, al día de hoy todavía el dinero con el que estamos aquí es producto de un préstamo que pidió la Federación Venezolana y la empresa privada que hasta ahora hemos contado con ese apoyo y un dinero que tenía guardado la Federación, puesto que al día de hoy todavía no tenemos la liquidación de las divisas. Esperemos que se dé la semana que viene para no tener el problema de conseguir una cantidad de dinero exorbitante que costó venir aquí a Chile. Un caso similar ocurre en Sudáfrica, donde los atletas del bodyboard no recibieron patrocinio de ningún ente gubernamental y lograron estar en Chile gracias al patrocinio de la empresa privada. Lamentablemente, en nuestro país tenemos la Asociación Sudafricana de Bodyboard, pero es una organización sin fines de lucro y no tiene el dinero suficiente para costear los gastos de un viaje al extranjero. Es por ello que tenemos que reunir el dinero por nuestros propios medios o obtenerlo a través de nuestros patrocinadores. La situación no cambia estando en casa. El destacado bodyboarder de Coquimbo, Michel Copeta, está actualmente dentro de los cinco mejores del mundo en la categoría Dropny. El atleta contó que a pesar de lograr este reconocimiento mundial, en Chile no ha obtenido el mejor apoyo para desarrollarse en su carrera deportiva. El apoyo es deficiente. La beca consta de 200.000 pesos y hay veces que te pagan el viaje, pero uno se tiene que costear prácticamente todo. El año pasado, la Asociación Internacional de Bodyboard publicó que por primera vez Chile quedó rankeado en el top 10 de esta disciplina. La verdad que nosotros como bodyboarder, como asociación de bodyboard de distintas ciudades y regiones, estamos tratando de que esto se manifieste en una federación, se genere una federación para nosotros poder tener ese dinero y poder mandar a los mejores exponentes de cada categoría a competir al extranjero en la Asociación Profesional de Bodyboard, que es la liga de bodyboard, como es como la ATP Tour. El ganador de la medalla de oro del Campeonato Mundial de Bodyboard de la categoría Dropny señaló que en Francia hay solo dos bodyboarders que pueden costear sin ayuda del gobierno sus participaciones. Al final, la gente que está aquí no son profesional de deporte, en Francia estamos solo dos a vivir del bodyboard. La gente que está aquí son gente que trabajan, son gente que estudian, son gente, porque es muy difícil hoy día de vivir del bodyboard, pero claro, tenemos una buena organización con un coach que está aquí para nosotros, con un doctor, y claro, hay una organización muy guapa y toda la federación no tiene esa suerte, hay mucha gente que está aquí pagando su billete para venir aquí a competir, nosotros tenemos la ayuda de la federación y todo, y estoy consciente que tenemos mucha suerte. En Portugal sucede todo lo contrario, la organización que tienen en torno a los atletas funciona de tal manera que anualmente se les otorga un presupuesto para los diversos campeonatos en los que participan. La organización que es financiada por el gobierno, tenemos dos niveles diferentes, tenemos el nivel federativo que es amador y que se queda con el apoyo estatal, el apoyo del gobierno, y tenemos la parte profesional que los atletas corren los circuitos mundiales o nacionales profesionales, la federación es responsable por la creación de los talentos. Los clubes están organizados por circuitos regionales y nacionales que suman en total unas 10 competiciones al año solo en su país y todas están patrocinadas por el gobierno portugués. La federación saca el dinero del orzamento anual que recibimos del gobierno, hacemos el budget anual con el breakdown de las competencias que queremos hacer y los circuitos que queremos hacer. Y ahí vamos rogando un poco durante el año para saber cuál es la competencia que faremos. Ojalá que el país con más proyección económica de América Latina, Chile, copie el modelo de uno de los países más pobres de Europa y consiga que sus atletas se desarrollen con todas las garantías gubernamentales para la práctica del bodyboard. ¡Gracias!